A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando me escuchen. Sí, ayer escuché, o el otro día, me escuché a mí por primera vez y tenía, con eso del aire acondicionado, tenía la voz un poco más gangosa que hoy. Hoy me siento mejor. Pero de todas maneras, sí, voy a tratar de ser más corto. Bueno, creo que lo voy a conseguir. Ahora estoy aquí con un reloj enfrente y voy a tratar de que sea la charla como media hora, más o menos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues se me ocurrió, ya ven ahí, ven el título, el descanso es necesario. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y por qué ahora? Bueno, porque estamos comenzando julio y tradicionalmente estos meses de julio, agosto, sobre todo esos dos, parte de septiembre ya es cuando la gente descansa si puede, toma vacaciones, todas las cosas. Ahora, aunque este año y el año pasado pasó igual. Bueno, con eso de la epidemia del virus, pues las vacaciones no sé cómo están todavía, ¿no? Pero en fin, el descanso es otra cosa. No se necesita ir a ningún parte, a ninguna parte de vacaciones. Se puede hacer en la casa, en el parque vecino, o los que están cerca de la playa, ahora que dejan entrar en la playa, llevar a los niños, a la gente, a la familia. No se necesita viajar mucho. El descanso es necesario. ¿Por qué digo eso? Porque fijaros que la Biblia, así lo quiere Dios. Por eso nos hizo con fuerzas limitadas. No somos titanes, somos hombres y mujeres a quienes se nos acaba la fuerza, la energía. Y tenemos que descansar. Y algunas personas creo que exageran descansando demasiado, y otras no descansando bastante. Y los dos son, creo, faltas. En la Biblia se nos habla del descanso, ¿eh? Por eso es que lo traigo. Es decir, el descanso es algo que entra en los planes de Dios para regular nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, leemos la Biblia y vemos que en la Biblia, la creación del mundo. La creación del mundo, hablaremos un día de todo esto, porque ya les dije y les voy a repetir, si Dios nos da salud y vos. Quiero comenzar unas clases de Biblia en estas charlas, ¿no? Clases no complicadas, pero explicar un poco la palabra de Dios en la Biblia. Ya veremos a ver cuándo las comenzamos. No sé si esperamos a que pase el verano o podemos comenzar antes. Entonces, pero me parece que sí lo vamos a hacer. Bueno, pues yendo primero entonces a la Biblia, vemos el libro de la creación. El relato de la creación, que lo vemos en siete días. Bueno, adelantemos que los once primeros capítulos de la Biblia no se deben entender literalmente. Son inspirados por Dios, naturalmente. Nos traen una lección, naturalmente. Pero no se puede porque hay contradicciones. Por ejemplo, la más clara de todas es la creación del hombre y de la mujer, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín es asesinado por su hermano... No, perdone. Caín mata a Abel. Y después, según... Si se toma literalmente el relato, por eso no hay que tomarlo los once primeros capítulos, pues es hasta un pequeño chiste, ¿no? Es porque dice que había los Caín y Abel. Caín mata a Abel. Viene, ya veremos eso, viene la conversación de Dios con Caín, etcétera, etcétera. Pero después, dice que Caín edifica ciudades. Y tiene hijos e hijas. ¿Con quién? Bien, si se entiende la Biblia literalmente, no tiene sentido porque nos habla solamente de los dos hombres. Y uno de ellos muere a mano del otro. No hay que entenderlo literalmente. Entonces, con la creación pasa igual. Sabemos que el libro de la creación, el Génesis, el primero de la Biblia, que no fue el primero que se escribió, ¿eh? Ya veremos eso. Pero, en fin, es el primero que está ahora ahí. Pues fue escrito por un grupo de sacerdotes judíos, inspirado por Dios, ¿eh? Ahora, en esto de la inspiración, no seamos, no hagamos el ridículo, como hacen los musulmanes, que dicen que Dios inspiró el Corán. Dios estaba como en un teléfono, allá en el cielo, y Mahoma estaba en el otro. Cuando en realidad sabemos que el Corán no, prácticamente Mahoma no escribió nada. Lo escribieron sus sucesores. Eso fue a empezar. Pero, en fin, dicen que Dios dictaba todo, palabra por palabra. No, no, no. No ha sido la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, naturalmente. Palabra por palabra, no. Y al inspirarlo, lo inspiraba en unas mentes que, en aquel tiempo, queremos decir, no tuvieron tiempo de desarrollarse de la manera que la tenemos nosotros ahora, con la ciencia, los experimentos, los descubrimientos. Un caso, por ejemplo, José para el Sol. Pues, claro, hasta que no vino Galileo Galilei, el gran católico, que digo que el Sol no se movía, pues, pues da la impresión de que se muere el Sol, ¿no? Y así lo pusieron los escritores sagrados. Estaba Josué entrando en la Tierra Prometida, no Moisés, a quien había muerto ya. Y claro, al pelear con aquellos de la Tierra Prometida, ellos tenían ventaja, porque conocían aquellos terrenos. Entonces llegaban ya tarde en día, y estaba ganando la batalla, pero se ponía el Sol, y entonces tenían ventaja, repito, los habitantes de allí, porque conocían el terreno. Entonces Josué paró el Sol. No lo pudo parar, porque el Sol no se mueve. ¿Qué pasó ahí? ¿Un fenómeno, qué sé yo, celestial, solar, no sabemos? O quiso decir la Biblia solamente que Dios estuvo con ellos porque les quería meter, introducir a la Tierra Prometida, lo más probable. Entonces, volvamos al Génesis. Estos sacerdotes escribieron una narración bellísima de la creación del mundo, pero no fue así como está en la Biblia, ya veremos en las clases. No, no. Dios no creó el mundo en siete días. Sabemos que lo creó, además, por la evolución, no por una manera instantánea como vemos ahí, hizo el Sol, haga ser el Sol, se hizo el Sol, haga ser la Luna, se hizo la Luna, haga ser... No, no fue así. Y, miren, cuando vino eso de la evolución, que ya hablaremos de eso, estaba... Cuando vino ya fuerte, ¿no? El Papa era Pío XII y él dijo, no hay ningún problema con admitir que Dios creó al mundo por evolución, con tal de que digamos y afirmemos y asentemos que la evolución la dirigía a Dios. Naturalmente. Ahí podíamos entre paréntesis y meter el problema, el famoso problema, ¿hay otros seres además de nosotros? Bueno, pues tenemos que decir, no lo sabemos, pero lo que tenemos que afirmar es que si hay otros seres, además de los que estamos en la Tierra, fueron creados redimidos por Dios y redimidos por Cristo. Es todo lo que tenemos que afirmar. Ahora dejemos que los científicos descubran o no lo descubran. Entonces, volviendo a la creación, estos sacerdotes querían enseñar que está bien que se trabaje los días de la semana, pero que hay que descansar una semana, un día de la semana para dedicarlo a Dios. Entonces, vemos la narración muy simpática de la creación del mundo y va a llegar siete días, el último día y dice y Dios vio que estaba todo muy bellamente creado y descansó. Naturalmente, Dios no pudo descansar porque no se cansa. ¿Qué quisieron decir los sacerdotes? También nosotros debemos descansar y dedicar un día a Dios. Esa es la gran lección del descanso, dedicar un día a Dios. Y, claro, el Antiguo Testamento es muy exagerado porque el sábado no podía trabajar nadie, pero ni siquiera los animales podían, no te podías montar en un caballo o en un burro, hay que descansar los animales. Llegaron a extremos ridículos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, esto lo vi yo, ¿eh? Pues, en una excursión que hicimos a la Tierra Santa cuando estaba yo, creo que fue en la Cerrada Familia en Wilmington, y llegamos a un hotel cerca del lago de Tiberias, donde Jesús tantas predicas dio y tantos milagros hizo. Y llegamos dos o tres autobuses el nuestro y otros dos y claro, pues había dos ascensores y los ascensores pero veíamos todos cansados y tardábamos mucho. Entonces, nos dimos cuenta que había otro y alguien le dijo a quien manejaba todo aquello, oiga, ¿y por qué hay otro allá? ¿Otro ascensor? y le dijo sí, pero ese es para el sábado. Ah, para el sábado. ¿Qué quiere decir? Que estos descansan el sábado. Parece mentira, ¿no? Bueno, eso pasa con todos y se toma un poco sin racionar y sin darnos cuenta que Dios no hace el ridículo, ¿no? Bueno, eso hacían los judíos con la semana y Jesús se enfrentó con ellos. Le dijo, pero vamos a ver, curaba el sábado mal, iba a encontrar la ley de Dios. Entonces, Jesús le decía, ya, dice esto. Entonces, el sábado, ¿qué? Nada, no se puede hacer nada. Ni siquiera curar, nada. Ya, yendo a lo práctico, le dijo, muy bien, ustedes tienen un burro, bueno, ¿a una vaca? Sí. Y el burro, la vaca, se cae en un precipicio. ¿El sábado lo dejan? No, lo sacamos. Ah, lo sacan. Bueno. Pues eso, entonces, la Biblia, sin embargo, no es eso lo que quería enseñar. Quería enseñar que el sábado lo dedicáramos a Dios. Los demás días, trabajar. El sábado, a Dios. Claro, que todo eso del sábado se cambió con la resurrección del Señor. Porque el sábado, si nos damos cuenta, fue el único día en que Jesús estuvo todo el día en el sepulcro. el viernes, que llamamos nosotros el viernes santo, lo murió como a las tres de la tarde. Así que estuvo en el sepulcro de allí en adelante, medio día del sábado, digo, del viernes, perdónen, medio día del viernes. El sábado estuvo todo el día. Y el domingo, y al día siguiente, al día siguiente del sábado, no lo digamos domingo todavía, al día siguiente del sábado, resucitó al salir al sol. Entonces, los cristianos cambiaron lo del sábado, lo cambiaron para ponerlo el domingo, para honrar la resurrección del Señor. El domingo. Y lo llamaron domingo, que es una palabra latina que significa dominicus, que significa día del Señor. Dominus es Señor. Dominicus es el día del Señor. Bueno, eso, ese es el cambio. No el sábado, por eso hay algunos sabadistas todavía, protestantes, como, entienden la Biblia de una manera equivocada, porque no se dejan llevar por los maestros que Dios nos dejó en el mundo. Pues, son sabadistas. El sábado no es de trabajo. Eso ya cambió. El sábado era el día del julio. Jesús, el sábado, estuvo todo el día en el sepulcro. El domingo fue cuando resucitó a salir del sol y por eso los cristianos descansan y celebran el domingo. Ahora, ¿qué hemos hecho del domingo? Pues, yo me acuerdo que cuando yo era niño, y ustedes también, todavía quizá lo hagan, era joven igual, ¿no? El domingo estaba con sagrado el Señor. Eso que nací yo en un rancho donde trabajábamos en el rancho, con animales y con otras cosas. El domingo, sin embargo, había que descansar y la misa dedicarlo a la familia más que otros días. Bueno, a los animales, como es lógico, pues, los mandábamos al monte y los cuidaban ya sea a los pastores o las casas por orden. Los animales tenían que comer. Eso es lo que Dios quiere, sentido común. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos, hablando de descanso, que el hombre no es una máquina. El hombre debe dedicar tiempo a la familia y a Dios. Y de ahí que los cristianos organizaron la semana, comenzando con el domingo, descanso. y ese día vamos a ir a la iglesia, por lo menos ese día, y a dedicarlo a dialogar como familia. Ya no es el día en que la mamá o el papá se van a trabajar y apenas los vemos como pasa ahora con estos trabajos. Porque, claro, antes de venir la industria y que la industria se metió en todas partes, el trabajo era distinto, ¿eh? Porque trabajaban la mamá y el papá lunes a viernes, sábado, pero el domingo no se trabajaba. Ahora las industrias comenzaron comenzaron a mantenerse abiertas y después más tarde vino otro paso que fue una desgracia, ¿eh? Los comercios se mantienen abiertos. Entonces, ¿qué hace la gente? El domingo a comprar. Pues mire, yo no me quedo en la vida de nadie, pero el domingo tenía que ser dedicado, como dice la Biblia del sábado, a descansar. Dedicado a la familia, ir a misa los domingos, después poner la ropa del domingo y yo lo veía con mucha ilusión y yo lo vi con mi padre, con mis hermanos, con mis cuñados, que poníamos una ropa especial el domingo. Ya trabajábamos en el rancho, ¿verdad? El domingo no se trabajaba. Se ponían los pantalones bien planchaditos, una camisa bien y a misa. Y después pues el día lo pasábamos en familia. En aquellos pueblos donde yo nací muy religiosos, también teníamos el rosario a las tres de la tarde. Y la gente andaba por allí paseando. En las ciudades, quizá no se ha tanto como los pueblos, pero por un tiempo los domingos eran sagrados, ¿no? el día del Señor. Eso, la industria y la fiebre de producción y de gastrar lo han estropeado un poco. Yo diría, con ocasión de las vacaciones que vienen ahora, quizá es este año, no se puede hacer gran cosa con la epidemia, pero hablar un poco, estoy hablando un poco del descanso y la familia dedicar un día por lo menos un día especial al descanso en familia. En familia. Eso es muy necesario. Cuando la Biblia dice Dios descansó, no es que Dios descansara, es que nos quiere decir Dios que hay que descansar. Ahora, ¿cómo podemos descansar? Si, por ejemplo, trabajamos en una fábrica y la fábrica sigue funcionando y si no vas a trabajar el domingo, te corren del trabajo, bueno, ahí no tenemos más remedio. Pero siempre que tengamos remedio, hay que descansar un día. Dedicarlo a la familia. ¿Ir al parque? No sé. Yo no sé dónde viven ustedes. Tienen parques alrededor, ir a la playa, y qué sé yo, a ver una buena película cuando ya esto se normalice, si se puede ir a un restaurante, yo no sé. Eso cada familia tiene que decidirlo. porque vemos después a Jesús cómo se preocupa del descanso. Jesús lo acosaban todo el día. Y en una ocasión, varias ocasiones, vemos que Jesús le decía bueno, súbanse a la barca y vamos a otro lado del lago. porque la gente decía no le dejaban comer ni descansar. Jesús, véanlo en la Biblia. Y Jesús se retiraba él solo. no obligaba a los apóstoles, pero ellos podían haber recibido el mensaje, ¿no? Captado el mensaje. Se retiraba y se dedicaba a estar con su Padre celestial, a rezar, a meditar, a descansar, en otras palabras. Luego, sí, sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero Dios quiere que demos tiempo a él con el descanso. En el fondo, lo que los sacerdotes judíos quisieron decirnos con ese relato de la Biblia era que el último día, el sábado, Dios descansó, nosotros hagamos lo mismo. Todos los días tenemos que pensar en Dios, ¿eh? Si realmente estamos enamorados de Dios, los enamorados no pasan ningún día sin que piensen uno del otro, ¿eh? ¿Y dónde refiero a esos enamorados de jóvenes? No, 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 no. También, pero el padre y la madre, los hijos, las hijas, los padres y las madres, pensamos, si estamos enamorados de Dios, como debe ser, pensamos todo el tiempo en ellos, ¿eh? Deberíamos de pensar. No que seamos, no que tengamos una obsesión, una obsesión mental y, y si quiere, espiritual y, y amorosa, como se tiene cuando dos jóvenes se enamoran, eso pasa. Y está bien. pero, tenemos que estar siempre enamorados unos de otros en grado distinto, naturalmente, pero el amor es el centro de la religión de Cristo. Está claro. Ahora, no voy yo ni siquiera a intentar organizarle el descanso a ustedes. No, porque no sé cómo está su vida ni tampoco sé cómo pueden ustedes descansar, pero sí aprovechar la ocasión para darnos cuenta que Dios quiere que descansemos, que no somos máquinas. Por alguna razón vale la pena meditar en esto. Notamos que la vida se ha acortado, se ha hecho más corta ahora con la industria. Es un hecho, es un hecho. Cuando trabajaban en el campo o la industria no era tan esclavizante como es ahora, las vidas se alargaban y ahora se consumen. En primer lugar, hay mucha diferencia entre lo que llamamos en español jubilación y aquí en inglés lo dice retirement. Retirement es que es algo que se retira que ya no vale, ¿no? No, tú no te retiras porque ya no vales. Si no te retiras es porque ya has trabajado bastante. Me acuerdo en una ocasión estaba viendo la televisión y un grupo de senadores en Washington pues fue a a visitar una casa de mayoría de mayores, ¿no? De mayor edad y uno se le ocurre preguntarle a un senador se le ocurre preguntar a aquel señor que estaba allí sentado oiga, ¿y usted antes qué era? y el señor levanta la vista y dice yo todavía soy. ¿Qué preguntan? ¿Antes de qué era? Quiso decir que trabajaba o cuál es su oficio pero así es retirement, retírate. Un instrumento que no vale se retira. Un coche que no funciona se retira. Una máquina que no se retira. una escoba que no barre se retira. Pero es que el hombre y la mujer nunca se retiran. Se jubilan que viene de la palabra latina júbilo. Claro, hemos trabajado toda la vida y qué estupendo sería que cada gobierno o compañías o las leyes laborales hicieran que la gente se retirara. No, se jubilara jóvenes todavía, 65 años, por ejemplo. Ahora tengo yo un grupo de sobrinos que ya, claro, están jubilados casi todos 60 años, 65. Aquí lo han pospuesto, ¿no? Por la manía de producir. ya cuando la gente se jubila en algunos trabajos ya no tienen ganas ni siquiera de jubilarse porque están gastados. No, no, jubilación es algo. ¿Qué es eso? Júbilo, júbilo, alegría disfrutar de la familia que hemos creado, la familia que hemos alimentado, que hemos fortalecido y que ahora ya van por su cuenta. Y nosotros que hicimos eso al descansar ahora, ver cómo crecen los demás. Ese es el plan de Dios. Naturalmente no me voy a meter yo, como dije antes, a organizar la vida de ustedes ni de nadie, pero sí quise hablar de esto porque el plan de Dios es que haya un plan de trabajo, de creación, pero un plan de descanso también. Claro, hace tiempo, hace, bueno, un par de años o, bueno, a ver si que las fechas teníamos las vacaciones comenzaban casi siempre, ahora en julio las escuelas se cerraban y después venía el día del trabajo, o sea, ya en septiembre, ¿no?, para volver a trabajar. A mí me parece muy bien. Ahora sí, eso ya no se hace como sociedad porque por circunstancias que no, que no entran en nuestro alcance, sí lo podemos hacer como familia, hay que trabajar, hay que descansar. Y aquí voy a hacer una advertencia y la tomen como amigo que soy. tengan cuidado con los celulares de los hijos y de ustedes porque resulta que el día que estamos descansando o en la casa cuando venimos del trabajo o de la escuela no nos vemos ni la cara, estamos metidos con la nariz y con todo en el famoso celular. pues miren, en el celular las máquinas esas no forman, informan. Hombre, pregúntele a Google qué señor, quién era Jesucristo o quién era Sócrates o quién era José y María o quién era Napoleón o quién era Benito Juárez o quién es y se lo dicen y se acabó. Nació en tal época o murió en tal época y ya no te dicen nada prácticamente de su trabajo. Informan pero no forman. Forman los libros, hay que leer libros. ¿Quién lee libros ahora? Aunque los libros ya los puede ver uno también en esas tablas famosas, ¿no? Pero los leemos. Yo me acuerdo a un compañero mío que decía yo oye, no te veo nunca con un libro en la mano. No, no, yo tengo esta tabla, mira, y me enseñaba la tabla y allí estaban todos los libros. Digo, sí, sí están ahí pero tú los lees. Bueno, pues miren, yo se ve un poco old fashion como dicen pero yo tengo que tener un libro en la mano, tocarlo, leerlo, abrir sus páginas. Yo no sé por qué hay, por ejemplo, para nosotros que deberíamos de pasar un tiempo rezando las oraciones litúrgicas que llaman el verbiario, ¿no? Se puede, el verbiario está impuesto en el celular las horas, las horas, un día hablaremos de esto, ¿verdad? De la mañana, de la mediodía, de la tarde. Yo nunca lo uso, no. Ahí está, pero no lo uso. Yo, tengo que tener una mano y ver, ver lo que dicen esas líneas, de los salmos. Sí, un poco maniático, quizá, pero me parece que es algo que es parte de un conservatorismo, a ver, conservatorismo, conservar las cosas no por caprichos, sino porque entran mejor. Ahora, los que son más jóvenes me van a decir, no, eso es porque tú eres viejo y hay igual. Bueno, pues, eso que sí. Pero, no, no, hay que, hay que darnos cuenta que hay valores antiguos que nunca mueren y que hay cosas modernas que hay que traerlas a ser parte de nuestra vida, cómo no. No, no soy tan soquete tampoco, ¿no? Pero, volviendo al descanso, no es estar mirando la televisión todo el día. me contaron una pareja eso que le voy a decir. Un niño muy espabilado, tendría unos seis, siete años, un día le dice a su padre, papá, ¿por qué ya no hablamos? Ya no se habla, ya no nos hablamos, ¿cómo que no nos hablamos, no? Mira, desde que trajo a la casa esa señora y yo, él se asustó un poco, ¿no? ¿Qué señora? Hijo, no traje ninguna señora, la única señora que tengo es su madre. No, no, ya, ya. Pero desde que trajo una señora que está siempre en un lugar prominente en la casa, resulta que estamos mirando a esa señora a ver qué programa nos trae. ¿De quién habla, hijo? de la televisión, papá. Esa señora nos absorbe el coco, nos absorbe el tiempo, nos absorbe la inteligencia, nos absorbe todo. Hay que mandarla a callar de vez en cuando, eso, fíjense, lo dijo un angelito de unos siete años. Qué bien dicho, Claro. Bueno, yo me acuerdo de cuando estaba el presidente, el presidente Osborne, decía que a las hijas suyas, que tenía dos, el sábado y el domingo le daban permiso más tiempo para pasarlo con sus juegos, pero los demás días lo controlaban bastante. yo creo que es necesario controlar esas máquinas porque con esas máquinas ni descanso hay. El descanso es algo en el que podemos mirarnos las caras, vernos cómo sonríemos, vemos cómo están tus dientes al sonreír, vemos cómo está el mar o cómo están los árboles o cómo están los animales, yo no sé. Ese es el descanso y sobre todo pensar de vez en cuando en tu padre, Dios. Dice la Biblia, Dios descansó. No, Dios no descansa, pero qué bien lo dijo. Y claro, cuando descansamos hay una especie de vitamina que entra en el corazón y el alma de toda la familia que nos hace estar y vivir más juntos, más unidos, porque compartimos nuestra vida con nuestras conversaciones, con nuestras miradas, con nuestras sonrisas. Bueno, pues como le dije aquí va a ser más corto, ahí me quedo. Así que gracias por seguir las charlas, me he dado cuenta que siguen todavía 3.800, 3.800, siguiendo las charlas. Muchas gracias por eso, porque yo las digo con toda ilusión para estar con ustedes y meditar todos juntos. Y pues, como dije al principio, díganse a sus amigos, sigan, que por qué no escuchan estas charlas, que algo sacaremos en limpio, yo con esa ilusión lo hago y con esa ilusión le pido a Dios que me inspire. Les quiero mucho, hasta el miércoles que viene si Dios quiere. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Valores Media, vive tu fe, vive tus valores. ¡Gracias!